La mesa, pues ya sabes, ¿no? Esto es el sueño de un trapero. Sí, sí. Esa componente. Es una pesadilla conceptual. Sí, sí, de todo. Es una radio Montessori que hacemos aquí. Bueno. Tenemos juguetes. Pero yo me había dado cuenta... A la altura de las manos. Escúchame, me había dado cuenta que tú tenías una cosa que yo no tengo. Hombre... Y yo tengo cosas que tú no tienes. Por supuesto, y ahí está la gracia. Pero había un desequilibrio sonoro. Ah. Desequilibrio sonoro. Sí. Por eso he traído la bocinica. Hombre, ¿una bocina de bici? Sí, de bici. Tú tienes una que también puede servir para bici. A ver. Pero mira la mía. Es de España. Mira cómo se ríe la gente. Las dos a la vez. Tres, dos, uno. Qué bien, qué bien, Maridan. ¿Eh? ¿A qué sí?